hola chicos de youtube hoy estamos en un nuevo vídeo y hoy en un nuevo vídeo yo le quería decir aviso importantísimo bueno en el vídeo que les mostré de mis juguetes de navidad ahí este va a haber una fiesta hoy día en nuestro cumpleaños mañana es mi cumpleaños y pues es el 28 de diciembre del 2015 y hoy día mis primos van a venir de san martín de porres van a venir a villa el salvador porque ellos viven en san martín de porres que la avenida cayó entonces te quería decir ese aviso y pues entonces y voy a hacer un vídeo de mi fiesta espero que les guste este vídeo este aviso del like suscribanse comenten adiós